Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo dos nuevas recetas que espero que os gusten. En la comida espero sorprenderos, pero la cena... Mejor ni verla, bueno, sí verla porque al fin y al cabo ya está grabada. Pero en la comida espero sorprenderos porque... Está muy bien. Quedaros conmigo, que empezamos. Bueno, vamos con la comida de hoy. Mirad, hoy voy a poner una gotita de aceite aquí en este tupper. Así. Y voy a cortar dos bases así gruesas de berenjena. Las voy a poner dentro de este tupper. Le voy a poner un poquito de sal. Le doy la vuelta y sal por el otro lado. La tapo y se va al microondas entre 7 y 10 minutos. Que se cocine. Adentro. Mientras tanto, aquí en la sartén voy a poner un poquito de aceite. Que no me pase. Lo extiendo bien por toda la sartén. Y voy a cortar con la cebollita. Oye, no lo veis. La cebollita y el champiñón ya está. Y voy a añadir el salmón. Como está tan pequeñito, se va a hacer enseguida. Así que, venga. Para dentro. Lo tengo aquí. Lo de blu. Lo de blu. Esto se hace súper rápido. Yo le voy a echar un poquito de mi especia de esta de tajín picantita. Que le pega muy bien. Podéis hacerlo con cualquier pescado, incluso con carne. Con gambitas pegadas también queda muy, muy, muy bien. Con atún de lata. Con lo que queráis. Incluso con soja texturizada. También queda muy rico. Pero con salmón le da un toque. Bueno, la verdad es que esto se hace súper rápido. Nada, un minutito. Bueno, mirad. Esto ya está. El salmón con la cebollita ya está. Así que. Lo voy a sacar. En un bol. Aquí podéis ponerle lo que queráis. Yo le voy a poner pesto. Pero podéis ponerle tomate o lo que queráis. Y en la sartén. Tal y como está. Le voy a añadir las berenjenas. Que he hecho en el microondas. Para dorarlas. Así que voy a poner una pizca de sal. Una pizca. De pimienta. Y una gotita de aceite. Venga. Y pongo. Una. Y otra. Y ahora las voy a dorar bien doradas. Mientras se me doran las berenjenas. Yo le voy a poner una cucharadita de pesto. Podéis ponerle tomate frito. Lo que queráis. Yo le voy a poner un poquito de pesto. No lo quiero muy cargado de pesto. Porque no quiero que. Que predomine. Solo el pesto. Quiero que predominen todos los sabores. Ahí. Venga. Reservamos esto. Así. Y ahora sí. Vean que relleno más rico. Unas croquetas así están buenísimas. Unas croquetas de esto. ¡Wow! Bestiales. Vamos con la berenjena. Venga. Le damos la vueltita a la berenjena. Cuando ya esté hecha por un lado. Le damos la vuelta. Que se cocina por el otro. Y aquí viene el truquito. Y aquí viene el truquito. A ver. Yo lo voy a hacer con lo del mortero. Pero si tenéis cualquier otra herramienta. Pues con otra herramienta. Ahí. Lo hundimos. Y aquí dentro voy a poner el relleno. Esto luego lo podéis poner gratinado. En el horno. O tal cual. Yo esta vez. Por raro que parezca. Lo voy a dejar tal cual. Pero podéis gratinarlo en el horno. Con un poquito de queso. O incluso si no queréis hacer la berenjena. En el microondas. Podéis hacerla en el horno. Pero yo os aseguro. Que así queda estupendo. Vamos a servir. Bueno. Pues. Ponemos. Las dos berenjenitas. Voy a poner todo el relleno. Así que no os preocupéis. Porque tampoco es que hubiera mucho salmón. Y de lo que se trata. Pues eso. Es de comer. Pues bien. Y que haya relleno. Con toda la berenjena. A ver. Esto con una cuchara sopera. Igual queda más rápido. Yo he cogido la que tenía del pesto. Y con esto se ha quedado. Así que. Venga. Ahí. Así. Un poquito más para esta. Este poquito. Para esta otra. Si a vuestros peques no les gusta mucho la berenjena Rellenarlo con calabacín En vez de redondo, hacerlo alargado Hay cien mil maneras de hacer esto Bueno, para acompañar yo me pongo un poquito de lechuga A la que le pongo un poquito de aceite y sal Y mirad, no me digáis que no tengo un plato hoy Muy, muy, muy rico Rico sobre todo Listo y original Para los que nos cueste comer la berenjena Pues así tenéis una manera muy rápida de hacerla Y os aseguro que he tardado 20 minutos en hacer esta receta Bueno José, no viene a cenar Y yo tengo que reconocer que no tengo mucha hambre Así que ya tengo la sartén ahí al fuego Le voy a poner un poquito de aceite Para que no se me pegue la tortillita Y me voy a hacer para cenar una tortilla La verdad es que Cuando no tengo hambre A la hora que es Igual luego dentro de un rato sí que me daría hambre Entonces prefiero hacerme una tortillita Y así Me sacio Y luego pues no me dan ataques de hambre Venga, un poquito de sal Y mientras se me calienta la sartén Voy batiendo huevos Y la verdad es que solo voy a cenar la tortilla No voy a hacerme ni ensalada Ni nada de nada de nada Porque es que Hoy he comido tarde He comido a las 3 y media Y no No se me ha acostumbrado a cenar en compañía Venga, voy a esperar a que se me caliente la sartén Y hago la tortilla Vale, va Adentro la tortilla Bueno, pues aquí está la tortillita Y la cenita de esta noche Más sencilla Imposible Si luego me da hambre Me como un yogur de estos griegos Y listo Bueno, pues ya habéis visto La cena no tenía hambre Una tortillita francesa Por lo mismo que siempre os digo Porque aunque no tengo mucha hambre Prefiero cenar algo Y que al rato no me dé Ansiedad Ni necesidad de comer José tampoco vino esa noche a dormir Entonces no No cocine tampoco para él Entonces Llamarlo Pues no tener ganas de cocinar No tener ganas de ensuciar No tener ganas de comer O no tener ganas de comer sola Que también a veces pasa Por mí hice una tortita francesa Y me comí un yogur Así que Esa fue mi cena La verdad es que me sentó bien Y luego no tuve No me fui levantando No tuve necesidad de levantarme A medianoche a comer nada Porque quedé bien Y por la mañana Tampoco me levanté Con mucha hambre Así No me he levantado Con ganas de comérmelo todo O sea que muy bien Por lo menos En eso he cubierto Y al mediodía Todos conocemos Las típicas Berenjenas rellenas Que las cortamos por la mitad Y tal Yo quería hacer una versión diferente Daros opciones A veces hemos cogido Una parte de la berenjena Para hacerla Como la hice yo Rebozadita Y tal Y queda pues la otra berenjena De ¿Cómo la gastamos? Toda Si no la gastamos entera Ya no la podemos hacer partida Bueno pues Tengo que deciros Que estaba increíble No siempre hay que rellenar La berenjena con carne Se puede rellenar con salmón Probarlo Probarlo Porque os va a sorprender ¿No me gusta el salmón? Pues con cualquier pescado Que os guste Con atún Con Merluza Con merluza También estará buenísimo Incluso Si tenéis almejitas de lata O alguna cosa de esas También probadlo con eso Que también tiene que estar Súper rico O ya pues también Con trocitos de pollo De pavo Carne picada Es una versión Distinta De hacer las berenjenas Rellenas Pero Oye Que yo os digo Que estaba súper rica Yo me comí Los dos corazones Los dos centros Que me hice Me los comí Los dos No dejé nada Me comí el plato entero Además lo disfruté un montón Porque estaba muy 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 rico Es de esas comidas Que dices ¿Cómo puede ser Que esté tan rico Que tenga tan pocas calorías? Que me deje tan saciado Oye Y que lo disfrutes Además que digas Oye Es que está bueno Le puede gustar a cualquier persona Que le guste la berenjena Eva Es que a mí la berenjena No me gusta mucho Con calabacín Probarlo con calabacín También tiene que ser muy bueno Para que el calabacín Tendría que ser bastante grande Para poderlo meter así Probarlo en marquita También quizá Hay mil maneras De comer la verdura No nos vayamos A lo tradicional Siempre podemos innovar A mí me gusta mucho Innovar No siempre sale bien Otras veces sí Normalmente Hombre Mi hermano Siempre decía Que si todo lo que tú Le pones a la comida Es bueno La comida tiene que quedar buena Entonces Si tú Es una berenjena Que la berenjena De por sí A mí me encanta El salmón Me gusta Oye Pues si los dos ingredientes Son buenos La mezcla al final Tiene que ser buena La berenjena Ya sabéis que yo siempre Muchas veces la hago Al microondas Luego la hago en la plancha Y queda muy rica Es una forma de no hacer horno De no gastar el horno Podéis hacerla en el horno También Pero ahorramos Mucha Muchísima luz Porque claro No la tenemos en el horno 30 minutos La tenemos en el microondas 7 Luego le damos El toque De grill O de De plancha Con la sartén El toque ese doradito Que le deja Que queda muy rico Y queda tiernita por dentro O sea Está buenísima Solo así tal cual Es como la como yo muchas veces Pero esta vez Quería llevarla a otro nivel Hubiera sido muy fácil Hacerla en el microondas Hacerla luego en la plancha Y acompañando un filete de salmón A la plancha Hubiera sido el mismo ingrediente Hubiera sido la misma comida Solo que esta vez Pues lo Lo hice diferente La misma berenjena El mismo salmón Dentro de la berenjena Hice unas cazuelitas Y de verdad Es lo mismo Son las mismas calorías No le quitas calorías Porque siguen siendo Las mismas calorías Siguen siendo Los mismos ingredientes Le das otra visión al plato Parece otra cosa Y quede igual de rico O más Al fin y al cabo son lo mismo Pero queda como más rico Porque es de otra manera Probar estas cosas Probar Innovar Porque de verdad Que os puede llegar a sorprender Y ya está Hasta aquí el día Por la noche ya visteis Una tortilla francesa No hay más Ahí no me extiendo Que muchas gracias por estar aquí Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Darle al like Compartir Ser felices Y nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis Por cierto Mañana Dulce pecado ¡Suscríbete al canal!